Música 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 Hola chicos como estan Esta vez va a ser la segunda parte de Legend of Legaya Vamos a Continuar Ok Vamos ¿Qué nos quedamos? Aquí estamos ¡Neda! Ya estoy tarde, ¿qué estará haciendo? Van, lo siento me, ese van Me pregunto por dónde andará Está bien, mi padre no ha venido hoy todavía de casar Debería ser yo quien cosiera la ropa para mi hermano No te preocupes, Neda Solo quería ayudar a celebrar este día tan especial para Van Ah, Mei, ¿te puedo preguntar algo? Sí Mei, ¿estás enamorado de mi hermano? Se pone roja ¡Ajá! ¡Lo sabía! ¿Por qué has tardado tanto? Mei, te estás esperando todo este tiempo ¿Qué prendas por ahí con la cabeza de las nubes? Vamos a darnos prisa En tomar esas medidas Va, no te muevas, tardaré un minuto Ok Está revisando ¡No sabía! Has crecido desde la última vez que te tomé medidas Estás casi tan grande como mi padre Quizás más grande aún Es increíble lo rápido que crecen los chicos Espérame un minuto Ok, que regrese Bueno, ya está, gracias Van Señor Van Querida Neda Si nos importa Me porté en marcha Gracias, Mei Saluda a Juno De mi parte Cuando vuelva a casa Claro Bueno Vamos a ver ¿Qué tiene acá? Hoja curativa en el armario Ok, ya tengo una hoja curativa En caso si me hieren los monstruos Que bueno que puedo saltar ¿Qué dice aquí? El mar trae un viento fresco Desde el alba hasta la tarde El viento repele la neblina Sin embargo, hoy se comporta de forma extraña Espero que no sea una mala señal Un momento chicos Vamos a hablar de este señor Ah, Tetsu Eras un niño cuando llegó la neblina Van Pero Ahora estás listo para la casa El tiempo pasa muy rápido Te he enseñado las técnicas de Bairro toda la vida No las olvides cuando salgas de la aldea a cazar Entonces Ahora Van ¿Deseas algo hoy? Quiero saber de Bairro Bairro Es el dios de la fuerza Y el amor Fuera de Rimelm Está el templo de Bairro Allí Los monjes guerreros consagrados a Bairro Praticaban día y noche Renunciaron A la sumisión Humana desde los cero Y mejoraban sus técnicas de lucha Muchos de estos monjes También recorrieron el mundo Para difundir las enseñanzas de Bairro Cuando visité Rimelm Quedé atrapado por la neblina Pero aún soy fiel a Bairro Es mi destino mostrar a los jóvenes las enseñanzas y las técnicas de lucha de Bairro ¿Qué más deseas saber? Eh, dime los secretos de la lucha No hay ataques para ganar una batalla Lo único camino es la práctica constante Ok, la práctica constante, eh Sin embargo, te contaré un pequeño secreto Utiliza tu espíritu adecuadamente No podrás atacar sin ser atacado Pero tu fuerza defensiva aumenta mientras acumula el espíritu Eso no es todo En el próximo turno podrás atacar con mucha más fuerza Es la mejor estrategia para vencer a un enemigo poderoso Bien, ¿Deseas saber algo más? ¿Quieres platicar contigo? Comprende Antes de entrenar, toma esto Ok, me dio una hoja curativa, eh Ahora, ¿Estás preparado? Ven hacia mí Tensu Te ensayaré a luchar como si estuviéramos en una batalla Un momento chicos Ok Vamos a comenzar Después selecciona ataque Hay dos modos de ataque Automático y orden Se recicla el que prefieras Va a ver automático En modo automático tus ataques se seleccionan automáticamente En el modo orden puedes combinar cualquiera de las órdenes Derecha, izquierda, arriba y abajo Después Después viene como utilizar los elementos Primero selecciona comenzar Después selecciona el elemento Selecciona la ventana La ventana de la derecha La ventana de la izquierda muestra los efectos del elemento seleccionado Ok Vamos a comenzar La hoja curativa Después aprende sobre tu espíritu Selecciona comenzar Después selecciona el espíritu Y después comenzar Bien Perfecto Bien Vamos a seleccionar ataque Y ahora orden Ahora tengo que introducir Las ordenes de este modo Arriba Arriba Abajo Arriba Alto Apunto bajo al Ok Ok Vamo' hizo Volteretta TAMBIEN Yo Ó VAMOTO HATE NUEVA VOLTERETA Bien Has practicado suficiente por hoy Muy bien, es suficiente por hoy. Bien, ¿deseras saber algo más? Eh, nada en concreto. Mañana partirás hacia el mundo estéreo, donde se acechan los héroes. No te confíes demasiado. ¡Han vuelto! ¿Qué han vuelto? No sé quién es. A ver, ¿qué pasa? Muy bien. ¡Los cazadores han vuelto! ¡Vaya! ¡Han estado fuera mucho tiempo! ¡Padre! ¡Mi padre ha vuelto! ¡Ahí está! ¡Bienvenido padre! ¿Has traído algo? ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Que cambia la música! ¡Que cambia la música! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Ahí va a revisar! ¡Es ese! ¡Es ese! ¡Es ese! ¡Sí! ¡Es Uno! ¡Padre! ¡Padre! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Bonita música triste por dios! ¡Gracias por ver el video! ¡Bon! ¡No te preocupes por mí! ¡Se ha calmado bastante! ¡Te siento calmado! ¡Callado! ¡Ay, ay, ay! ¡Se ha calmado bastante! ¡Pronto será de noche! ¡Nos quedaremos con Mei! ¡Así que vuelva a casa y no te preocupes! ¡Ah, quita eso! ¡De acuerdo! ¡Cuida de ella! ¡No quiero quedarme con Mei! ¡No! ¡No de... ¡No debo hacer... ¡No debo hacer impulsivo con... ¡Con... ¡Con... ¡Con Mei! ¡De acuerdo! ¡Cuida de ella! ¡Bien! ¡Ten cuidado! ¡De camino a casa! ¡Está en... ¡Un momento! ¡En... ¡Es que no puedo hablar con Mei! ¡Quiero... ...el armario está vacío! ¡A ver qué dice ella! ¡El funeral de Juno es mañana por la mañana! ¡Ban! ¡No te preocupes por Mei! ¡Cuidaremos de ella! ¡Vete a casa! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Van! ¡Pareces... ¡Van! ¡Pareces tris... ¡Brrrra! ¡Perdad! ¡Van! ¡Pareces triste! ¡Comprendo! Juno era un buen hombre La nieblina llegará pronto Debes estar cansado ¿Quieres descansar? ¡Sí! ¡Que descanses! ¡Oh! ¡Justo cuando la música se acabó! ¡Ja, ja, ja! ¡Van! ¡Van! ¡Despierta! ¿No oyes ese ruido? ¡Van! ¡Despierta! ¿Estás despierta ahora? ¡Van! ¡Escucha ese ruido con atención! ¡Van! Creo que viene del otro lado de la muralla ¡Van! ¿Quieres echar un vistazo por mí? ¡Sí! ¡Eso! ¡Eso es un buen hijo! Pero vuélvete a la primera señal de peligro ¡Un momento! Ok, va el fin ¿Qué dice Neda? ¡Tengo miedo! ¡Oh, por Dios! ¡Pobre Neda! A ver, ¿qué dice Neda? ¡Ese ruido! ¡Viene de algo que golpea la muralla desde el exterior! Durante 10 años La muralla no se ha protegido Jamás pensé que podría derrumbarse Pero... Espero que no los falle ahora Y permita a la nieblina Se traiga a la aldea Puedo sentirlo Siento la presencia del mal Fuera de la muralla ¡Isis! ¡Eh, Van! ¿También has venido a ver? ¡Míralos! ¿Por qué parece todo el mundo tan preocupado? Lo juro Es una aldea de cobardes ¡Ey! ¿Por qué dices tú cobarde, eh? ¡Isis! ¿Qué pretende decir? ¡Pesimista! ¡Van! 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 ¡La muralla se desmorona! ¡Van! ¡Van! ¡Mira! ¡La muralla se desmorona! ¡Esto no había ocurrido jamás! ¡Van! ¡Van! Si la muralla cede La nieblina Entrará en la aldea Y con ella Llegarán los horribles ¡Van! ¡Van! ¿Y tú, cazador? ¡Hay algo ahí fuera! ¡Algo está golpeando la muralla desde el otro lado! ¿Y este? ¡Levantemos la muralla por nuestro sudor y nuestra sangre! ¡No puedo cruzarme los dos brazos! ¡Y ver cómo cae! ¡Y este! ¡La apreciada muralla! ¡Que siempre ha protegido Rimeem! ¡Nunca se vendía abajo! ¡Y el anciano de la aldea! ¡Vamos a ver qué dice! ¡Oh! ¡Van! Así que has venido a contener la muralla, ¿no? Esta muralla ha protegido Rimeem De la nieblina más de 10 años Con suerte Se quedará Se quedará Ahí Ahí para siempre ¡Ah! Impresionante Mira cuántos Esmirriados Humanos sobreviven ¿Qué? ¿Qué diablos es eso? Humanos Soy dignos de lástima Ante el temor de la nieblina Gritáis Al ver de la sombra Al ver de la sombra De un cero Sois Pat... Son Patéticos ¿Eh? En este desolado lugar Querían que esta frágil muralla Los protegería de la nieblina Humanos Ustedes son como insectos Ha llegado la hora Que los... Que... Que ustedes se rindan finalmente Soy Zeto Y he venido a traer La salvación de la nieblina Criaturas miserables Humanos Llegó la hora Acepte la nieblina Acepte la nieblina La, la nieblina, oh no, la maldita nieblina ha entrado al trinem, trinem, ha llegado la hora, Zeru, discípulos de la nieblina, ha llegado la hora de atacar, Zeru, destruyan ese espanto de árbol, momento chicos, espera un minuto, oh llegaron los Zeru, momento, ustedes pueden salvarse, aceptar la nieblina, serenidad de la nieblina, sin resistencia, bueno, primera pelea con un Zeru, y marco, va a utilizar el espíritu, ok, ataque, orden, esta vez, estamos en el botereta, vamos a hacer alto, bajo, 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 yo creo que es así, vamos a ver, and, pero al revés, vamos, espíritu, ah, bien, se protegió de los dos ataques de guina, orden, bajo, bajo, alto, 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 yo creo que es así, de nuevo, Zeru, ciclón, no se했an? ¿Qué nos dice Tetsu? Van, los cerros buscan en la neblina, el árbol Génesis, detendré aquí a los cerros y el resto van a un lugar seguro. Ok, tenemos que ir a donde para acá. Van, me alegro mucho de verte, estaba tan sola. Viene aquí para librarme de los monstruos héroes. Oye, ¿has notado que la neblina no entra aquí? El árbol Génesis brilla, irradia cierta clase de poder asombroso. El árbol Génesis está caliente, Van, ve, ve y tócalo. Van toca suavemente el tronco del árbol Génesis. Algo habla en voz baja a la mente de Van. 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 Tú no eres Van, el asesino. Van. 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 Van, ¿quieres salvar a los tuyos de la nieblina? ¿Sí? Bien. Nos unimos nuestros poderes. Eliminaremos la nieblina del mundo. Persigamos a un mismo destino como Mano y Rasen que trabajan juntos. ¿Sí? Van, abre tu mente. Siente mi presencia. La nieblina se acerca y mata al árbol Génesis. Estoy tan débil. Necesito la fuerza vital del árbol Génesis para estar fuerte. Para revivir el árbol. Precisamos el poder de cambiar el sino el poder del espíritu humano. Van, deprisa. Date prisa y ven, y vi, y vienes todos aquí. ¿A ver qué dice? Van, ¿qué tienes en el brazo? Van, ¿qué tienes en el brazo derecho? Es, es un ceru. Alto, ¿a dónde crees que vas? No puedes meterte en la nieblina así. Si entras en la nieblina con un ceru, te convertirás en un musto ceru. Pienso que es un ceru. Y es un raseru. Otro perica. Otro gimato. Espiritu. ¡Ataque orden! Y... Es... Alto, alto, bajo, bajo. ¡Eso! ¡Oh, no, no! ¡Hap! ¡Krrrunning! ¡Socodá! ¡Bien! Gedanken! ¡Uゎ! Bien Hizo un poco de daño pero bien Un momento chicos Ok, tenemos Vamos a hacer ataque Orden Vamos por izquierda, derecha, izquierda Aquí van Oh, queda poco Parte nueva Hiperkodo Buenisima Me te ha adquirido el poder de Giman Oh, si Perfecto Ok, voy a... Necesito una hoja curativa Perfecto Voy a vencer a otro Giman Voy a vencer a otro Giman Esta vez Esta vez vamos a ir Bajo Derecha Arriba Oh, lleva bien Pero bueno Arte nueva Quema Quemadura de embestida Ok, vamos a hacer un espíritu Vamos a meter el espíritu Vamos a meter el espíritu Vamos a procesar con otro ataque que es Arriba, abajo, izquierda No 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 Patada acuchilladora Bien, bien, bien Ha aumentado el nivel de bar, perfecto Ya está en nivel 2, eh Parece un RPG De rol Otro de rol Vamos con otro Gimmack Otro Gimmack Vamos a ver que hace Eeeh Para el perseguidor Ouch Vamos a ver que sí Increíble Wow, igual hace mucho daño Ahora tenemos una hoja curativa Buenísima Pero igual necesito más, eeeh Necesito más, eeeh Necesito más, eeeh Artes Artes especiales Vamos a comenzar con una hoja curativa Vamos a comenzar con una hoja curativa Un beso Un beso Y ya Es una hoja curativa Y ya Un beso Un beso Un beso Un beso Un beso Bien, eh, ataque, orden, abajo, 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 arriba, jeje, arte nueva, ataque cruzado. Bien, ah, necesito más artes. Ah, bueno, no importa. Vamos a agarrar mi. ¡Goku, Goku! No sé por qué me gustó ese nombre. ¡Goku, Goku! ¡Ah, maízera me roba este, Goku, Goku! ¡Goku, Goku, ladrón! ¡Bandido, Goku, Goku! ¡Goku, Goku! Izquierda, derecha, arriba, izquierda. Ataca a este, Goku, Goku. ¿Parte nueva? ¡Cóbrete, no te lo he visto! Recuperación de hoja curativa, perfecto. ¡Ah, para allá! ¡Ah, necesito! Un sieno verde y un... como una... una gelatina, gelatina verde. Va a ser ataque... orden... no, necesito espíritu para eso. Necesito espíritu para hacer otro de cuatro... cuatro... direcciones. Que esta vez... comenzar... ataque... orden... y... tenemos que hacer lo siguiente que es... arriba, abajo... derecha, izquierda. No, 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 no. De nuevo va. Combinación generatoria. Jeje, bien. Yo quería ir para arriba Otro Gimmat Bien, bien Eh, ataque, orden, no No, 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 no Espiritu Ataque, orden Abajo Arriba Arriba izquierda Ataque Ataque Esto ¡¿Curra?! Combinacion puños y patanas ¡Yosa! Y bueno Esto es solamente Y estas son las listas de los... de los combos Y ahora tengo que guardar porque... Porqué... Oh.. no, mejor Cuando haya terminado de... A ver. Así mejor voy a ir. ¡Demonios! ¡Gobu, gobu! Entonces ya... Bueno, ahora tengo todos. Ahí está. Ciclón, huracán, combinación... Comisión de tractores, miso paliza... Voltereta, quemadoras de vestida... Y hipercodo. Eeeeh... Voy a poner... Un puñetazo de poder. Izquierda, izquierda, abajo. Ay, ya me pongo. ¿Por qué roba? ¿Por qué roba? Espíritu. Bien, bien. ¡Corre! 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 Arriba, arriba. Abajo, abajo. Bien, 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 bien. Se protegió bien. ¡Corre! Una operación de ojo curativa. Ha ganado la batalla. En japonés dice, dice, dice algo, pero no sé por qué, en inglés, por qué razón la cortó, la cortó los diálogos. Cuando la morralla destruida, la neblina entra, la neblina en sí no es mala, puede incluso respirar, debes tem, tem, temer a los héroes. Ven mañana, el vento del mar, si llevará, si llevará la neblina y estaremos a salvo, pero el problema es que esta corta aguanta esta mañana. Ah, va, ¿qué es eso? ¡Es un seru! Ah, ahora lo comprendo. Ves a, ves a hacer todo tan confuso. La situación es grave. La única esperanza son tus serus y el árbol genesis. De acuerdo. Y a todos que se reúnen con el árbol genesis. Y a todos nuestros se reúnen con el árbol genesis. La neblina vuelve a rilear. Tú y los raseros. Eres la, eres la última esperanza de confiarlo en nuestras vidas. Todos debemos rezar juntos. El poder de las oraciones es mucho. Van, ve ahora al árbol Génesis. Sí, lo haré. Despierta, árbol Génesis. Recuerda el origen de los cielos y la tierra. Van, tú también debes rezar. Bien. Reza con fervor. Para alejar a la nieblina. Para revivir el árbol. Abre tu mente. Reza con fervor. ¡Greile! El árbol está reviviendo. Para que crezca, crezca grande, fuerte. Y se vaya alejando de la nieblina. Una canción que pone, por Dios. Por Dios, por Dios, piquete el soundtrack. Gracias. Gracias. Gracias a Van. Y la gente del Rinhem, el árbol Genesis se ha revivido, el árbol Genesis tiene el poder apartar la neblina y fortalecer a un Roseru, como yo, la neblina se ha ido del Rinhem, pero aún cubre el resto de la tierra, hay que revivir muchos árboles Genesis, bueno, partamos junto al Rinhem a buscar esos árboles Genesis. Oh, hermano, no temas, solo duerme profundamente, parece tan tranquilo, debe estar soñando con algo agradable, van. Y nuestro amigo, Juno, los malditos colmillos de los Eru, le arrancaron la vida. A Zertio, dios del mar, confiamos sus cuerpos. Rem, nuestro líder, nuestro gran líder. En tus alas sagradas, llevan las nobles almas de estos amigos al Valle de Inoaro. Descansa sus almas en paz y felicidad eterna en el lejano Valle de Inoaro. Seguramente que al medio, de al medio, será el cadáver de Juno. Los dos son que también murieron. La mujer que fue también devorada por Zeru. No sé quién es. Pero también está Juno. En el tiempo... ...alniere del ataúd. Obviamente a Mayra eso le afecta. No, no, no. Sí, no, no. Sí, no. ¡Gracias! Yo tengo mucha paciencia en esto Si se demora no importa Esta May Pobre May Lo que he tenido que sufrir para perder a su padre Silencio Takai muy callada Esta es la mamá con su hijo Mami ¿A dónde van Yuna y los demás? Al Valle de Noaru, Karuna Muy lejos, más allá del mar ¿Va a volver Yuna? ¿Nos traerán cosas buenas para comer otra vez? El Valle de Noaru está Muy lejos, Karuna No creo que vuelva a ser Ahora si Ahora si tu no entiende que es muerte Bueno Peor Igual eso da Eso da un poco de pena Da pena Pero bueno Ahí es Ahí es Dentro de un juego Un videojuego aquí Un árbol Un árbol Genesis Un Racer Tenemos cosas importantes en Rinel Van Rinel se ha salvado gracias a ti Fuiste muy valiente Gracias de nuevo Sin embargo Es hora la querida May Y Su madre puede aún estar viva Dentro de la Nipuna Si te da pena Si te da pena May Rescata a su madre Si dices sí Te contaré el resto de la historia Si dices sí ¿No harás? Si Oh gracias Ni siquiera May lo sabe pero Maya La madre de May Trabajó en el monasterio hace 10 años Llegó la Nipuna Y claro Perdimos el contacto con ella Con lo que respecta Al monasterio De Byron Aún sigue en piedra En la Nipuna Es una pena Que nadie lo sepa Maya Es la única pariente viva De May Van Con el Racer Seguro que puedes llegar Al monasterio de Byron Van Cuento contigo Una cosa más Va No le cuentes este secreto Sufrirás si de verdad El monasterio de Byron Se ha perdido la Nipuna Ah una niña ¿Qué dice? El poder de este árbol Génesis Nos salvará de la Nipuna ¿Verdad? Así ha de ser Ya Ya te dije Ya 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 te hablé Bueno No sabía que decir Tío Pío Sato Ah Tío Pío Abuelita Más ¡Eres tu! Van Si estás buscando a los mayores Ah Ya se han ido a cazar El árbol Génesis, hizo retroceder a la Nipuna Ahora será mucho más seguro cazar Van ¿Te acuerdas del tal Seto? Pareció como si buscara el árbol Génesis de estas aldea Bienvenido, ¿qué deseas? Ok, podemos comprar un cuchillo de supervivencia, un yelva del guerrero, unas botas del guerrero, una hoja curativa, un rantito y una puerta de la luz. De transportación fuera de las mazmorras, vaya, yelva del guerrero, yelva del guerrero, bueno, que tiene más defensa, las botas del guerrero me pueden servir para más ataque y más, más, eh, no sé, bueno, Bueno, el cuchillo de supervivencia, obviamente, más ataque, añade al método, va a equiparar, va a equiparar. Voy a comprar unos tres, unos tres, eh, ah, puedo comprar un yelva, parece que no, perfecto. Gracias. Ok, no hay problema. Van, puede que no, puede no haber ya neblina en la aldea, pero bestias y seru acecha más allá de la muralla. Ahora, necesitarás armas y armaduras, ¿quieres saber más sobre armas y armaduras? Sí. Primero, las armas y armaduras pueden llevar en cuatro sitios, cabeza, brazos, pecho y piernas. Luego, un rival puede golpear alto o bajo, por lo que hay dos tipos de defensa, superior e inferior. El poder defensivo superior depende de la armadura de la cabeza y el torso. El poder defensivo inferior depende de la armadura del torso y las piernas. El poder de ataque depende de las armas, de los brazos y piernas. ¡Claro! De las armas y armaduras recién conseguidas no te servirán si no las llevas encima. ¿Qué dices, esta señorita? ¡Oh, Van! ¡Me alegro de verte! Ahora que se ha ido la alegría, he decidido abrir la tienda de nuevo. ¡Mi hijo me va a ayudar! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay! ¿Qué tiene acá? El cajón no se abre. Está cerrado. Ok. Y acá es una cama. No puedo dormir. No puedo dormir. ¿Qué dice? Aunque la muralla esté destruida. No doyemos de temer a la niebla nunca más. Quiero rehacer como tú, Van. Ah... ¿Qué monstruo tan horrible? Derribó nuestra muralla en un momento. Aún no lo entiendo. ¿Por qué destruyó el monstruo? ¿Por qué destruyó al monstruo la muralla y luego se fue sin más? Como discípulo de Byron. he renunciado a los héroes y por lo tanto no puedo decidir lo que es un racero sin el padre te conozco bien va confío que lo harás lo correcto el anciano de la aldea dice que vas al monasterio de baile a buscar la madre de mí yo me crie en el monasterio de baile si sigue en pie ya los recorros de mi parte de lo ir a donde donde está el gran anciano de la aldea esta casa al norte de rengir más allá del río está el monasterio de bairro las enseñanzas de bairro reniegan a los héroes por eso creo que el monasterio sigue en pie el monstruo que rompió la muralla era un monstruo cero creo que era un monstruo cero era tan grande creo que era un monstruo cero ten cuidado van el monasterio de bairro está lejos ten cuidado en el viaje espero que el monasterio de bairro salga ahí y y maya la madre de mí si te ve lo que tiene acá hoja mágica en el armario por qué sirve esta hoja mágica hoja mágica se recuperan 500 mp aliado ah es para el para magia de como por ejemplo la magia de un raceru ojalá que van no cuenta sobre la madre no quiero no quiero que lo sepa aún no puedo creer que lo que sucedió no conocían esos poderes del árbol genesis no sé qué poderes ocultos tiene el ser con tu brazo derecho no es muy confuso para un anciano como yo pero tengo confianza en ti has traído esperanza a Ren y Im en sus peores momentos como padre estoy muy orgulloso del hombre valiente que te has compartido para que decidas hacer que ahora en adelante te hablan en adelante este siempre será tu hoja y tu siempre seras mi hijo nunca la tienes hablar a la hermana a ver la hermana que me que me dice gracias al gracias al árbol genesis no tendrá que morir morir nadie más verdad nadie más morirá al menos de los héroes verdad por qué dudas por qué dudas hermana por qué dudas si si entra esta casa si 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 todo el mundo es verdad deberías usar ese rasero para revivir a todos los árboles genesis usa los árboles los poderes de rasero para quitar la neblina del mundo oye eso suena muy bien va eres un tipo con suerte ah si pesado escuchad todos vi a un monstruo enorme cuando rompió la muralla qué qué onda es como si fueran megáfonos y diría escuchad todos vi a un monstruo enorme cuando rompió la muralla qué ok es ah 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 me me río mi propia ehh broma o negra no sé qué ah ah Si el árbol Génesis tiene sus poderes, ¿por qué no me quitó la nebulina antes? Oh, no sabía que estabas ahí. Hablaba para mí, no digas a nadie lo que he hecho. Sospechosa la cuestión. Nada, nada. Hasta luego. Pesado. Es más pesado este Isis. Ay, 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 no me... Casa está cerrada, ahí no puedes entrar. Ah, ya, ok. ¿Por qué está cerrado? Ah, primero vamos a guardar y después en el próximo capítulo. Uy, ya voy una hora de tanto. Ay, ay, ay. Trimelm. 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 Ok. Ok, espero que os haya gustado este video. Buah, el video largo, ¿no crees? Eh, espero que os haya gustado este video. No olvides suscribirse y no veremos a la próxima. Adiós. Adiós.